¡Abre el paramos! Esta es la zona donde estuvo Lucía, con sus ovejitas y todo. Estamos caminando. Este es el camino que ella hacía, ven, con sus primos Jacinta y Francisco. Aún se conservan todos estos lugares. De ahí estaban los animalitos. Todo esto era como el caserío, ¿no? Vamos a ver dónde se le apareció el ángel a los pastosillos. Este es el lugar. Vamos a ver dónde se le apareció el ángel a los pastosillos.